Voy hasta el Panteón de Xoco, donde se celebra el Día de Muertos. Arturo Páramo, voy contigo adelante. ¿Qué tal, Yuri? Pues te saludo desde el pueblo de Xoco, en el Panteón de Xoco, en la Delegación Benito Juárez. Aquí nos encontramos frente a una de tantas tumbas que hay en este lugar. Y aquí es donde se ve el México más profundo, Yuri. El México que le rinde culto a sus muertos. El México que no permite morir el recuerdo de esa gente que acompañó durante tantos años a la gente que sobrevive. Esta banda está tocando para una chica que murió hace no mucho. Dejó un niño y su familia contrató esta banda. Y no solamente es esta banda, Yuri, la gente que está aquí alrededor, pues está en el mismo tenor, llorando, está sintiendo. Porque hay mucha gente que está aquí muy cerca arreglando las tumbas, trayendo comida, trayendo bebida para sus seres queridos que los abandonaron hace tiempo. Este Panteón de Xoco hace unos años estuvo a punto de desaparecer debido al embate inmobiliario, Yuri. Sin embargo, este tipo de tradiciones son las que sostienen lugares como este, donde se vive eso que estás viendo, Yuri. De verdad, el despliegue de alegría de la gente, el despliegue de sentimiento de la población cuando viene a rendirle culto a sus muertos, no tiene igual en el mundo. Y eso es parte de lo que hace que esta fiesta de muertos sea tan mexicana, sea tan nuestra y también tan incomprendida por muchas otras personas en otras partes del mundo. Incluso hay turistas aquí que están viendo esto, Yuri, y pues bueno, tú lo tienes de primera mano. Vuelvo contigo al estudio. Muchas gracias, mi querido Arturo Páramo, desde Xoco. Gracias. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.